A pocos meses de su inauguración, la Comisaría 106 de Mujeres, ubicada en Cambonetá, va tomando fuerza y ya registra cantidad importante de aprendidas. Sí, en el año 2023, 2022 en este caso, fue un poco ajetreado. Tuvimos una buena cantidad de personas detenidas, recluidas acá en la comisaría, tanto en el barrio San Isidro como ya una vez que estuvimos instaladas acá. Esta comisaría, eso como ya estábamos anunciando, fue el sueño por mucho tiempo, se ha gestionado por un buen año, vamos a decirle, y 2022 que se pudo concretar, ¿cómo estamos actualmente? Exactamente, fue un sueño anhelado para nosotras, las integrantes de la Comisaría de Mujeres, mucho tiempo estuvimos sin sede propia. Ahora, gracias a la Municipalidad de Cambonetá, tenemos nuestra sede y tenemos las comodidades suficientes para estar ejerciendo, haciendo nuestra labor de todos los días. ¿Cuántas uniformadas actualmente? Contamos con seis personal femenino, que estamos tres en cada grupo, tres y tres. Esto que nos estabas comentando fuera de cámaras oficial, que actualmente el problema que están atravesando es que la gente aún no entiende del todo que ustedes están para asistir casos a mujeres. Exactamente, nosotros intervenimos siempre que haya personas de sexo femenino, para la aprehensión o tanto para detención. Siempre las comisarías piden nuestro auxilio para ir a hacer esos trabajos. Exactamente, muchas veces, o la mayoría de las veces se necesita siempre masculino para ciertos trabajos, para apoyo. Yo no digo que en ese caso la utilización de la fuerza pública no discrimina el sexo, solamente la inspección corporal. Tanto masculinos como femeninos, pueden hacer la aprehensión o detención de las personas en sí. Solamente la inspección corporal lo que puede hacerse por persona del mismo sexo. La subjefa de esta comisaría indicó que actualmente ya están solicitando más personal para garantizar protección a las que requieran de asistencia o realizar procedimientos en caso de que involucren a personas de sexo femenino.